Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Este video es una receta fit, más o menos fit, ¿no? Pero les voy a enseñar a hacer galletas de avena, súper ricas, sin harina, sin azúcar y además que van a poder comerla siempre que tengan un poquito de deseo de dulce. Así que antes de comenzar el video no olvides de dejar tu like, de suscribirte a mi canal que eso me da una fuerza grande para seguir continuando y haciendo contenido para ustedes. Entonces comencemos con el video. Entonces mi gente, vamos a comenzar. Es muy fácil y sencillo. Yo les voy a ir mostrando todos los ingredientes que van a necesitar para hacer estas deliciosas galletas de avena, nutritivas y aparte fitness. Entonces comencemos. Primero vamos a necesitar dos bananas. Les aconsejo que se consigan bananas un poco más maduras. Yo conseguí esta que tengo. Están ya un poco maduras, pero mientras más maduras no van a necesitar echarle lo que es el educorante o stevia. Entonces ya que la banana le va a dar el dulce. Van a necesitar dos huevos, una taza de avena en, no sé cómo le dirán allá, estas son en flocos finos, hay gruesas, también puede servir esencia de vainilla y uvas pasas como topping. O sea, a mí me gustan las uvas pasas, yo le echo uvas pasas o pueden también conseguirse lo que sería chocolate amargo, semi amargo, que tiene pocas calorías. Entonces comencemos. Lo primero que tenemos que hacer es amasar nuestra banana y comenzamos a amasar la banana. No necesitamos que quede súper amasada. ¿Listo? Luego que ya amasamos las bananas, echamos los dos huevos. ¿Por qué dos huevos? Como yo estoy haciendo con dos bananas, dos bananas, dos huevos. Si esta, por ejemplo, esta cantidad le puede salir como unas diez galletitas, dependiendo del tamaño que ustedes quieran. Si hacen, quieren hacer poca cantidad, una banana, un huevo entero. Una cucharada de vainilla. Luego que ya hemos mezclado la vainilla, agregamos lo que es una taza de avena. Esto va a depender mucho porque necesitamos una masa que esté bien consistente para poder darle forma a nuestras galletas. Ahora, todos los ingredientes que ustedes van a necesitar, que ustedes lo van a tener en la descripción del video. Así que no se preocupen si se perdieron algún ingrediente. Que yo todo se lo dejo en la descripción del video con la cantidad que ustedes necesitan. Aquí, por ejemplo, yo les dije que pueden usar el educorante. Eso va a depender al criterio de ustedes. Por ejemplo, como les dije, si ustedes buscan una banana más madura, no van a necesitar echarle educorante o stevia. Porque ya esto tiene dulce, ¿me entiendes? Natural. Pero si hay personas que le gusta un poquito, le faltó dulce, le pueden echar. Le pueden echar una cucharada o diez gotitas o veinte gotitas. Ya va a depender mucho de lo que ustedes quieran. Ya que tenemos nuestra masa, como les dije, ustedes pueden agregarle chocolate, chipas de chocolate, semi amargo, amargo, como ustedes quieran. Por ejemplo, a mí me encantan las uvas pasas, entonces yo le agrego uvas pasas. Y listo, ya tenemos nuestra masa. Miren que ha quedado consistente, ya se puede moldear y hacer en forma de galleta. Listo, esta es la masa. ¿Vieron qué fácil y sencillo y pocos ingredientes y nutritiva y fitness? Ya, así que lo que hacemos ahora es preparar nuestro horno. Precalentamos diez minutos a 180 grados y lo dejamos entre diez a quince minutos. Bueno, ya estoy dejando mi horno precalentado. Acá tengo mi forma. Le unté un poquito de mantequilla para que no se prenda. Ustedes pueden hacer al tamaño que ustedes deseen. ¿Listo? Yo no tengo una forma, pero ustedes le van dando la forma que ustedes deseen. Y listo, aquí tenemos nuestras ocho galletas. Acuérdense que les puede salir mucho más. Solamente como ustedes pueden ver, yo las hice bien gorditas, infladas. Así que ustedes pueden hacerla un poco más pequeña, un poco no tan gorditas como las mías. Pero así ustedes ya le dan forma. No tengo la forma para darle galletas, pero más o menos así. Lo dejo, como son un poquito más grandes, pueden estar entre quince a veinte minutos, ¿no? Si son más pequeñas, hasta diez minutos, ¿no? Entonces vamos al horno. Veinte minutos después. Y bueno, mi gente, aquí está el resultado de nuestras deliciosas galletas de avena. Súper fácil, pocos ingredientes. Fit. Además que no lleva harina, no lleva aceite, no lleva azúcar, sino el azúcar de la misma banana. O un poquito, si ya ustedes prefieren, le echan un poco de stevia a la masa. Miren, de rica. Así que ustedes tienen que hacerlo en su casa. Miren. Están súper calientitas aún. Entonces espero que les haya gustado esta receta. No olviden de dejar su like, de suscribirse a mi canal. Y compartir esta receta con todos sus seres queridos. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.